En el conjunto tricolor se medirá Canadá en esta fecha FIFA y para hablar del tema me enlazo también con mi compañero Enrique Martínez. ¿Cómo estás Tocallito? Un placer saludarte desde Arlington, Texas. La selección mexicana mañana se obtendrá su segundo compromiso de esta fecha FIFA enfrentando al conjunto de Canadá. Una selección mexicana que tendrá que seguir mejorando de acuerdo a lo que presentó en el partido ante Nueva Zelanda que si bien fue un muy buen resultado, tres goles por cero y sobre todo la cara que mostró el equipo en el segundo tiempo es una escuadra que debe de seguir alimentando esta confianza luego de todo lo perdido desde que inició este proceso rumbo a dos mil veintiséis primero con Diego Coca y después con Jaime Lozano. Bueno, vamos a escuchar las palabras del Vasco Aguirre previo a este duelo. Muy intenso, me fue un partido muy muy intenso, están advertidos mis jugadores en el sentido de que si exageran la conducción, si no son estos precavidos en la salida de balón vamos a sufrir y si en las disputas no son tan intensos como ellos, vamos a sufrir. Y bueno, comentarte también Luis Enrique el tema de la entrada, a ver, lo que sucedió en Pasadena, California puede ser un ejemplo de lo que también veremos mañana aquí en Arlington, Texas, únicamente se han vendido un poco menos de veinte mil boletos para un estadio que le caben más de ochenta y cinco mil como lo es el Cowboys Stadium, ¿no? Entonces, atención con esa situación, el castigo por parte de los aficionados mexicanos aquí en los Estados Unidos también se puede trasladar a este estado de Texas, entonces, y tendrá que empezar ya también a poner los focos rojos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, en la Selección Mexicana y, ¿por qué no? en la empresa que trae los partidos de la Selección Mexicana, que es la de Zoom, porque la gente ya no está empezando a comprar el discurso de una selección mexicana que está trabajando de cara al dos mil veintiséis. La afición se empieza a mostrar harta de muchos resultados, de muchos malos manejos y atención con lo que pueda venir también el día de mañana aquí en Arlington, Texas, Luis Enrique.